Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, date la vuelta mamita La noche está tan perfecta que bien te ves, ese vestido corto te queda bien Baby, yeah! Quien se hace que eres mi morena, de todas, tú haré la primera No te llevo donde quieras, todos lo hacemos de manera, ya Así que, porque lo ha faltado mami, suéltate el pelo pa' mi Porque lo ha faltado mami, date la vuelta mamita Porque lo ha faltado mami, suéltate el pelo pa' mi ¡Ey! 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 No sé qué es como adentro, siento que no me siento así, me tengo en cojo Ya atras, ya atras, con ese cuerpo no se equivoca Vuelo no me pegue y la besa en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que este loco a ti te pone loca Facialo, vacialo, directo, directo No sos una princesa, llevo la cabeza, parezamos una de esas Así que, dáte la vuelta a mí, suéltate el pelo conmí Hazte la vuelta a mí, ay, ay Dáte la vuelta a mí, suéltate el pelo conmí Hazte la vuelta a mí, ay Entonces, siguete a morir, siguete a morir ¿Cómo se cogerá? Vamos a este momento, siguete a morir Entonces, siguete a morir, siguete a morir Tú sé qué es como adentro, siento que no me siento así, me tengo en cojo La noche está tan perfecta, aquí bien te ves Ven y date la vuelta, ponme otra vez La noche está tan perfecta, aquí bien te ves Gracias por ver el video